Esta noche, el presidente Donald Trump le habla a los latinos en entrevista exclusiva por Megatv, conducida por el periodista Tomás Regalado. Un encuentro cara a cara con el presidente Trump sobre el futuro de la libertad en Cuba, Venezuela, Nicaragua, el estado de la economía bajo la actual administración. Y la pregunta más importante, ¿está Donald Trump de regreso a la contienda política de los Estados Unidos? Esta noche a las 10 p.m. 7 pacífico, por Megatv.